Y ya a través de los años, cuando empecé mi carrera, dije, ok, tengo una responsabilidad social. Pero mañana lo voy a invertir en la gente. Cuando mis tíos adoptaron a un niño sordo-ciago. Sembrar en los corazones de las personas la posibilidad de amarse más. Gracias por ver el video.